Y tal árbitro, el equipo negro encimando al marco, despeja al equipo de Uniforme Verde. Estamos en el primer partido de la jornada fin de semana del torneo de Pachito, acá en las canchas del embalse en la Unión Venezuela, con una 20 más conocida como la Montaña Mágica de Sinoé. En contraataca el equipo de Uniforme Negro, la pelota se va al saque de banda. El saque de banda va a ser el equipo de Uniforme Negro, que está encimando más. Carga lícita, dice el árbitro. Estamos en el primer partido de la jornada de fin de semana en el marco del torneo de Pachito, hoy sábado 16 de marzo de 2024. Así se juega fútbol en Sinoé, así se juega fútbol en el torneo de Pachito, hoy sábado 16 de marzo de 2024. No hay mucha afición a estas horas de la tarde. También debido al fuerte calor que está haciendo en la ciudad de Cali, contra el golpe del equipo de Uniforme Negro. Sí lo voy a decir en el Facebook, sí lo voy a decir este evento, sí lo voy a decir Sports. Falta a favor del equipo de Uniforme Negro. Así lo voy a decir en el partido. Gracias.